Bueno, muchas gracias por tomarnos en cuenta, la verdad nos sentimos muy agradecidos con Costa Rica. Yo casualmente, estando en el colegio, vivía acá siete años, conozco bastante bien Costa Rica. Sé que es uno de los mejores países con condiciones, muchas personas no lo toman en el mapa para campos de concentración en cuanto a boxeo, pero creo que hemos encontrado suficientes rutas. Las eólicas de Santana, Altos de las Palomas, nos dieron acceso al Estadio Nacional en La Sabana para que corra en plano. Tenemos el Ignacio de Boxeo de La Sabana, tenemos el Fight Club, que es el que vamos a estar utilizando en Santana. Y estamos muy preparados, muy listos, muy contentos. Lo más importante es que él esté enfocado y que todo el equipo esté contento. Yo creo que veo a Román, yo ya lo considero el número uno del mundo, pero lo veo en ese ranking, el número uno, y lo veo tal vez retirándose con unas cinco coronas. Román, el chocolatito González. Bueno, yo creo que no hay rival pequeño, como dice Román, hay que prepararse duro para todos los rivales. Brian Villoria definitivamente tiene un gran nombre, es un ex campeón, peleador muy duro, solo lo han botado una vez, muere de pie, es un guerrero, va a venir a dar la mejor pelea. Él ha estado por mucho tiempo queriendo que Bob Abrum, su promotor de top rank, le dé otra oportunidad de título y se la va a dar con Román, luego de cuatro peleas, pero yo creo que tampoco él ha enfrentado a una calidad de boxeo como la que tiene Román, el chocolatito González. Y el 17 de octubre, en nombre de Dios, porque siempre ponemos a Dios adelante, vamos a ver a un Román contundente y en nombre de Dios vamos a sacar ese knockout. El equipo lo vive como una gran bendición, pero nosotros estamos claros que el único grande aquí es Dios, nosotros somos sus siervos, Román, está muy claro eso, es una gran oportunidad y un gran elogio estar en el número dos del mundo, le tomó muchos sacrificios, sudor, lágrimas, sangre, pero se ha logrado, sabemos que si Mayweather se retira, personas hablan del número uno, pero ese no es el enfoque de Román ni del equipo, el enfoque es 17 de octubre, ganar la hora en Viloria, ese es nuestro enfoque ahorita. La verdad es que nos gustaría pelear con muchísimos, yo creo que hay muchos peleadores que llaman mucho la atención, a mí en lo personal me encantaría ver la pelea de Naoje Inoue, el japonés, un increíble peleador, me gustaría ver la revancha de Gallito Estrada, y siento que hay otros rivales también que se mencionan, como Amnat Ruberén, que tiene el título de la FIB, que también nos gustaría arrebatarle ese título y poder unificar los cuatro títulos en nombre de Dios. Primeramente, gracias a Dios por tenernos acá, gracias a Costa Rica por recibirnos, al canal de boxeo, y a la misma vez a todos los fanáticos de Román, les pedimos sus oraciones para que Román pueda seguir sosteniendo las manos en altas y que se haga la voluntad de Dios cada vez que él suba al cuadrilátero. Bueno, gracias una vez más a mi familia, a mi equipo de trabajo, a toda la gente de Nicaragua, bendiciones para todo, y a toda la gente de Costa Rica también, gracias por todo, y pues realmente aquí fue mi primera medalla que yo gané, en un campeonato centroamericano, cuando vine con Alexis Arguello en el 2004 y venir aquí nuevamente, es una maravilla. Gracias.